Vale, le ponemos list view nombres y list view, list view, como siempre lo declaramos fuera y lo rescatamos de aquí. Ya lo tenemos ahí, creamos nuestro adaptador, le llamamos adapter, que le pasábamos, recordar primero el activity, le decimos que es este, un array de string, le pasamos, vamos a ponerle nulo un momento para que no nos explote y ahora lo creamos justo arriba. Y el layout es r.layout. ¿Se acordáis? Moldeles view, ¿vale? Perfecto. De hecho, aquí vamos a crear una lista de string, que es la que le vamos a pasar y esta lista la vamos a ir rellenando de algunos nombres para mostrarles el list view. Vale, le importamos y agregamos estos strings. Esto porque list, list string, ay, perdón, linked list. Se puede usar también el array list, yo recomiendo el linked list, linked list, ¿vale? El profesor nuestro nos decía que esto llevaba por debajo un tema de índices y tal y que era más efectivo, más rápido y, bueno, era mejor en todo caso. Pues, metemos aquí un par de nombres. ¿Vale? Metemos cuatro nombres, por ejemplo, y aquí pasamos a pasarle la lista. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Hemos creado el adaptador, he cometido un fallito, no sé si alguien se ha dado cuenta que esto es, lo mejor es declararlo aquí fuera. ¿Vale, chicos? Y tenemos el list view, tenemos el adaptador, le adjuntamos a este list view el adapter, ¿vale? ¿Cuál adapter? Pues este que tengo que crear de aquí arriba. Y listo. Esto ya está. Perfecto, ejecutamos y vamos a ver los resultados. ¿Vale? Si quisiésemos que este fuese el activity principal, ¿qué creéis que podemos hacer? A ver, dejo unos segundillos para pensar. Tenemos aquí prueba, ¿vale? Pinchamos en prueba. Oh, oh, y ha explotado repentinamente. Repentinamente. Vamos a ver por qué ha explotado. Trade main. Custom adapter. Get view. Aquí me está diciendo. Claro, perdón, perdón, perdón. Aquí hay que poner el convert view, chicos. Esto devuelve una vista inflada. ¿Vale? Esto devuelve una lista inflada. ¿Por qué no declaramos esto fuera? ¿Vale? Ahora hablando de la declaración anterior. Porque esto no nos va a servir, tenemos que tener claro lo que nos va a servir en otros métodos y en otros sitios de lo que no. ¿Vale? Volvemos a ejecutar. Y ahora sí. Bueno, pues como decía antes, si quisiéseis cambiarlo, tendrías que cambiar este Intel Filter. Cortar y pegar. Y ponerlo aquí abajo. ¿Vale? Si quisieramos que List Activities fuese el primer Activity que se ejecutara como principal. Pinchamos en prueba. Y ahora sí. ¿Vale? Tenemos aquí Alejandro, Jota, Rafael y Lisa. Bueno, pues ese ha sido nuestro ejemplo de hoy. Espero que os haya gustado. Y recordad, podéis dar like, compartir e incluso suscribiros. Hasta la siguiente.